Sexenio TV presenta La entrega de donativos a favor del programa Beca Unido Indígena, en el cual se ratifica el compromiso que la sociedad ha establecido con la educación de los menores que habitan en los albergues indígenas y rurales de la entidad. Saludo con gusto la presidenta de patronato, maestra, muchas gracias, quien desde el inicio de esta administración encabeza estas acciones con el objetivo de mermar la deserción escolar en las niñas y niños indígenas, al entregarles un paquete con herramientas básicas para que puedan continuar con sus estudios. Pero sería imposible pensar que desde el gobierno podemos abatir solos este rezago, por el contrario es necesario trabajar en conjunto, sumando esfuerzos con la sociedad para multiplicar los resultados. Por ello les doy la más cordial bienvenida y agradecimiento a todos ustedes que han puesto su confianza y apoyo en este programa. No me resta más que celebrar esta acción corresponsable y enfatizar que desde el sistema estatal DIF seguiremos emprendiendo acciones para que así como ustedes, cada día se sumen otras manos a este programa que permita a los menores acceder a una mejor calidad de vida. Muchas gracias, bienvenidos. ...almente salen de casa con la esperanza de estudiar y mejorar sus oportunidades de vida. ...los a cinco horas, hasta llegar al albergue donde perdió carecieron del material necesario para estudiar. Este vato, que se rompe... ...le pedimos la presencia del licenciado Gerardo Islas, presidente del Grupo Sexenio, a señora Fabiola Teresita Maldonado, representante legal del Grupo Sexenio, y a la señora Sherlyn González de Islas, del Grupo Sexenio. Esto fue Sexenio TV.